Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, feliz jueves para todos y todas. Hola Franco, Fede, Nico, Ignacio, ahí, Santiago también, Florencia, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos 5 minutos como máximo por ahí. Si me quieren comentar algo de los parciales, es como el momento para hacerlo. Tanto el de programación como el de laboratorio. Opiniones, consultas, después en la semana que viene vamos a hacer la revisión ya con las notas, así que eso no se preocupen. Decime, Franco. A ver. Sí, sí, mientras sea con respeto y sea constructivo no hay problema. Hola Mariela, ¿qué tal? Buen día. A mí me pareció que el examen de programación duró muy poco y no estuvo bueno no poder nada, no estuvo bueno no poder volver para atrás en las preguntas, pero ese parcial para mí estuvo por encima de lo que aprendimos y practicamos en clase. Por parte de programación, me pareció totalmente injusto que no se puede navegar por las preguntas y que encima del mismo día parcial nos digan que nos quitan 15 minutos. Ok. Bien, lo de la navegación para atrás es algo que es de la cátedra, eso es una decisión que yo la plantee, pero no tengo más que decir que si la mayoría dice que no, yo tengo que hacer lo que dice la mayoría. Ten en cuenta que no es la única comisión de programación 1 y el criterio debe ser igual y justo para el resto. Con respecto a los 15 minutos, se bajó la cantidad de preguntas de 15 o 17 que estaban tomando las otras comisiones a 11. Me parecía que una hora era capaz mucho tiempo para 11 preguntas. Si lo dividimos por los minutos, siendo algunas de multiple choice o de completar, valía eso. Pero entiendo, no comparto, pero entiendo. Si ha sido menos tiempo, pero menos preguntas. Si, pero 4 minutos son 4 minutos. O sea, y si a las de multiple choice tardas menos de 4 minutos y esos minutos van a las de ensayo. También es parte de la evaluación, de poder resolver el examen en un tiempo determinado. Porque si yo les doy 4 horas para resolver 11 preguntas y la mayoría lo va a resolver. Entonces como que la evaluación, no hay una evaluación. Bueno, completen las preguntas y cuando las terminen las mandan y ya está. No hay evaluación. O sea, hay criterios. ¿Por qué en un examen normal se tienen 2 horas para resolver un examen y da la posibilidad de abrir las preguntas? Bien. Pero ahí Guido, vos mencionaste una palabra normal. No es un examen normal. En programación, generalmente damos una hora, hora y media, como mucho. No tantas preguntas. Pero no es normal. O sea, la virtualidad entiendan que es otra situación donde nosotros los profesores no sabemos lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Primero. Primero. Por más que habilitemos la cámara, el micrófono, hay un montón de circunstancias que nosotros no controlamos o no estamos enterados. Entonces tenemos que disponer de mecanismos que nos aseguren que ustedes están evaluando. Sí, yo lo entiendo. Bien. Pero aún así hemos tenido situaciones no tan agradables. Sí, por eso. O sea, se pueden copiar de cualquier modo. Entonces nosotros tampoco podemos hacer como, bueno, listo, un viva la pepa y ya está. Sí, sí, copiarse pueden copiar en todos lados. A mí me pasó en el laboratorio. Tuvimos que hacer muchas cosas que no veníamos practicando o que por menos no practicamos. Bueno, ahí, ¿cómo se llama? Matías tiene que ver con parte de la evaluación. Yo no les puedo tomar un ejercicio de cada guía que ya hicieron. Es parte de enfrentarse a nuevos problemas, bien, y resolverlos con las herramientas que tienen. Eso es en cualquier examen. No les puedo tomar los mismos ejercicios. Igualmente, no les tomé nada, no les tomé punteros dobles o filas. Entonces me parece que es medio justo decir que no veníamos haciendo. O sea, yo creo que borrar nodo, al final, en el medio, mostrar. De hecho, el de mostrar para atrás para adelante lo hicimos tal cual. Bueno, ¿cuál es la justificación de no poder navegar por las preguntas? La justificación es la siguiente. Los chicos, sí. O sea, lo hablo a nivel general. Esto es lo que nosotros evaluamos el primer cuatrimestre en un montón de instancias. En un montón de comisiones también. Fue lo siguiente. Si nosotros damos la posibilidad de navegar para atrás, la gente iba hasta el final de las preguntas, miraba todas las preguntas, establecía cuál podías hacer o no, hacía cálculos matemáticos y recién ahí se ponía a resolver. Y ahí perdían un montón de tiempo y después decían, no me alcanzó el tiempo. Y nosotros mirábamos las grabaciones y decían, ah no, pero estuvo mirando todas las preguntas y volviendo. O sea, no se concentró en una particular. Y esto, repito, lo evaluamos en todas las comisiones, en todos los turnos y lo contemplamos antes de tomar los parciales. O sea, hicimos pruebas, piloto, antes de evaluar. Y llegamos a esas conclusiones. No digo que ustedes lo hagan o que lo hayan hecho, pero si nosotros establecimos un patrón, que había un alumnado, una gran mayoría, haciendo esto, dijimos, bueno, que sea secuencial. Esa es la justificación. Obviamente no le calza a todos la justificación. Decir, no, pero yo no la hago. Ok, pero es uno, dos, tres, cinco casos. Si la mayoría lo hace, nosotros tenemos que tomar decisiones para la mayoría. Sí, podés habilitarlo, Mariela. Al ser, en el caso de programación, me parece que al ser una instancia de programación con tan poco tiempo, es más que una relación de cuánto sabes de memoria por si te llega a paso. Igualmente, de memoria es imposible estudiar programación porque evaluamos más que nada resolución. Entonces, como no había muchas definiciones para escribir qué es un puntero, qué es una lista, voy a decir, bueno, esto lo tengo que estudiar de memoria. Igual me gusta que se expresen, no sé si puedo justificar todo o si hay una explicación para todo, pero les quiero dar el espacio. Es que me parece que habla de que el tiempo es poco, con respecto a lo que estoy, entiendo que no tiene que tomar lo mismo que las guías, pero lo que aprendimos y practicamos en las guías, en mi caso, no llega a la altura de lo que hicimos en el parcial, ni siquiera del parcial piloto que pasó. Bueno, Franco, ahí tenemos que ver entonces, faltó práctica, faltaron clases de repaso en el medio. El parcial, el parcial yo lo armé súper fácil, pero súper fácil, o sea, como dije, para estos, y más que nada, extendimos también el tiempo. Estuvimos desde las 11 y cuarto, 12 y cuarto son una hora, 1 y cuarto, 2 horas, y terminamos a las 2 de la tarde, o sea, casi 3 horas, que ni siquiera pasa en la presencialidad. Entonces, 3 horas para hacer manejo de listas simples y manejo de listas dobles. Si me explican dónde estuvo la dificultad, se los agradecería. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo voy a hablar por mí, no sé si el resto piensa lo mismo, pero a mí lo que me pasó puntualmente con el parcial de laboratorio es que me cuesta como llevarlo a la realidad, a casos reales, cuando lo que vemos en clase es tan teórico. Por ahí estaría bueno que las guías que hagamos sean más llevadas a la realidad, a casos prácticos. Ok. Porque lo que hacemos es ver teoría, 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 y llega el momento del parcial, con el reloj en contra, y es como que tenés que llevar todo eso que aprendiste durante dos meses a casos reales. Bien. Por ahí me parece que cuesta esa transición. Ok. Tal vez si las guías fueran un poco más parecidas a lo que va a haber en el parcial, no te digo el mismo ejercicio, pero por ahí no se aplicas a otra cosa, me parece que nos sería un poco más fácil. Ok, pero entiendo eso, no solo es práctica, o sea, porque hubo clases de repaso, y de, no solo de repaso, sino que los miércoles hay prácticas, o sea, decir que entonces todo teoría, no, porque yo incluso mismo vemos práctica. No, no, sí, sí, hay práctica y la vemos la práctica, no digo que no, pero digo que por ahí son casos que son tan enroscados que después no los vamos a llevar a cabo ni siquiera en el parcial, entonces por ahí en vez de estar, no sé, tres días tratando de entender cómo hacer el Capicua recursivo, por ahí lo podríamos usar para hacer una guía más aplicada a la realidad que es lo que después vamos a terminar rindiendo. No sé si se entiende. Ok, bien, eso parte de los sustantivos, porque, a ver, si yo digo, bueno, sumen una lista de 10 enteros recursivo, si los enteros son stocks o son números o si son notas, no debería cambiar. Yo voy a, la pregunta es, ¿hubo algo de lo conceptual que no vieron? O sea, borrar nodos, lo hemos visto, agregar al final, agregar en el medio, mostrar, porque después comparto, lo vamos a mejorar, pero yo quiero saber si en el tema hubo algo que no, por ejemplo, metí punteros dobles o metí filas. A eso ir. No, 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 no pasa por ahí, no pasa por haber rendido temas que no hayamos visto, en mi caso por lo menos, no hablo por todos, en mi caso pasa por no adaptarlos por ahí a la realidad, ¿entendés? A mí me costaba eso, como, no sé, imaginarme una fila de un supermercado cuando lo vimos siempre con listas dobles. No sé, esa transición me cuesta hacerla en el parcial con el reloj en contra. Ok. Por ahí si lo hiciéramos antes en la práctica, después es más fácil, no te digo el mismo ejercicio. No, 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 eso está claro, pero partimos de la base que una lista dobles de enteros es lo mismo que una fila, solamente que le estamos poniendo semántica arriba. Sí, 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 está claro, lo que pasa es que llevarlo a la práctica en la realidad es, a mí me costó, me costó leer las consignas, no entendía lo que me pedían, no sé, me pasó a mí, no sé el resto también. No, no, ahí también, ahí ustedes cuando les dan un enunciado decís, bueno, a ver, si no entiendo algo, lo tienen que preguntar, de hecho estuvimos respondiendo consultas en el parcial sobre los enunciados, o qué era el atender, por ejemplo, o qué era lo de verificar el stock. Eso sí, si se quedaban con las dudas decís, bueno, espera, yo expresé que tenía una duda, o simplemente, listo, me frustré y no hice nada más para evacuar esa duda. No, no, está claro, yo no les pasó la responsabilidad a ustedes, pero digo, por ahí, sí, creo que nos puede abrir más la cabeza hacer guías más prácticas que llevar la práctica únicamente al parcial. Me parece que son cosas que está claro, tenemos que entenderlo nosotros, o sea, comprensión lectora, tenemos que saber leer un enunciado, y si no están ahí para responderlos, no es eso lo que cuestiono. Ok, también, también, no, tomo eso lo de hacer ejercicios más con enunciados que con ejercicios sueltos, o que estén concatenados, eso lo tomo como aprendizaje y como mejora para los nuevos temas en este caso. Pero, bueno, yo quería saber si en el tema de contenidos, más que en la semántica, había un déficit de decir, no, mira, esto no lo vimos, y ahí sí no lo podemos hacer. Hola González, ¿se escuchás? Sí. A mí me pasó lo mismo que lo que dijo recién la compañera. Me cuesta mucho llevar lo que me están planteando, porque si vos querés llevar una lista doble, me decís hacer una lista doble y le hago un segundo, pero me cuesta mucho, y más cuando, por ejemplo, la adaptación del enunciado, a veces, para adaptarlo a algo medianamente fácil, se escapa de lo que es, de cómo se trabaja en la realidad. Claro, pero la lista doble era la misma, o sea, quizás, quizás lo que pasó, van a decir sí o no, es que el problema en general era grande, uy, no, tengo que hacer un sistema de compra-venta, de stock, pero si lo íbamos a resolver ejercicio por ejercicio, yo creo que todos, si lo podían hacer, si yo separaba el enunciado en ejercicios, va, en el enunciado como estaba, y se los daba sin el contexto, yo creo que todos eran capaces de resolverlo. Creo que quizás se marearon un poco con decir, uy, no, esto es demasiado, no puedo, pero si hacemos las funciones individuales, que lo podríamos hacer la semana que viene, lo pueden resolver todos fácilmente, porque, es decir, mostrar una lista y acumular los totales de los clientes, o sea, ya lo hicieron y hicieron cosas más complejas, entonces decir, ah, no, porque ahora es un cliente y tengo esto, me complico. Creo que también hay parte de abstraerse del problema y decir, a ver, tengo que hacer solamente una función, mostrar o acumular, listo, lago, y la concatenación de las funciones va a ser la resolución completa del enunciado. Claro, eso es real, pasa que, por ahí, en el momento, los nervios del parcial, estar bajo presión, estar contra el reloj, a mí siempre me pasa parecido, o sea, agarro y voy, y por ejemplo, no sé, hago los primeros cuatro ejercicios, lo que me cuesta, me llevan, no sé, una hora, y cuando termino los cuatro ejercicios, que los hice bien, tranquilo, empiezan como, bueno, falta una hora, ya está, se me fue la cabeza a la mierda y ya no puedo empezar mal. Bien, tengo una mala noticia. La falta de tiempo, los dolores de cabeza, los nervios, es algo que te va a acompañar toda la vida de programación, absolutamente toda la vida, toda. Inclusive yo que tengo 20 años programando, me acompaña, así que es como una constante y tenemos que lidiar con eso, y ahí ya no hay como una solución o lo que sea. Los nervios siempre van a estar, siempre los programadores trabajamos para ayer o para antes de un mes y nos pasan todos los incendios y decir, no, pero este proyecto lleva dos meses de retraso, pero bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué culpas tengo yo? Pero bueno, no importa, hay que hacerlo igual. Entonces eso es una constante y tenemos que vivir. La diferencia es que vos en un proyecto, trabajando, te retrasaste y difícilmente te echan acá, desaprobaste un parcial y por ahí... No, vos sabés que es al revés, te retrasaste en un proyecto y si te echan, y acá lo máximo es desaprobar un parcial. Y yo creo que quedarse sin trabajo, quedarse sin comer o estar buscando otro trabajo es otra comparación con tengo que recursar una materia o tengo que ir al recuperatorio. La facultad es una caja de arena para que ustedes cometan todos los errores y después no los cometa en el mundo laboral. Eso también depende de qué circunstancias estés, particularmente yo, que tengo dos trabajos, tengo una familia y todo, para mí ponerme a estudiar como me puse a estudiar y estar dos noches a pleno estudiando porque no pude estudiar en otro momento y para mí es un montón, y más cuando esta materia ya la recuerdo, estoy recusando, la rendí un montón de veces en finales y siempre me quedo sin tiempo. Y yo teóricamente la sé de pe a pa, y vos sabés que participé en las clases. O sea, me preguntan vos si yo la sé, no tengo problemas teóricos. De hecho, yo ya he trabajado programando en C++, he armado proyectos, he armado sistemas de adquisición de señales biométricas, y no he tenido así el problema. Y hoy me encuentro tratando de probar en C y no puedo, pero porque me falta tiempo. Bien. No llevo a hacer una prueba de combinación, no la llevo a hacer. Claro, y ayer tuvimos tres horas de... No, casi no tengo tiempo, ¿eh? O sea, por lo general nos dan dos horas, ayer nos dieron como tres, es un montón. Sí. Pero yo no llegué, no sé. Bien, bueno, ahí es ponerse un reloj y mejorar, y mejorar los tiempos. O sea, hay que entrenar los dedos, hay que entrenar la cabeza y bajar los tiempos. No hay otra, o sea, no hay solución más que decir, bueno, tengo este enunciado y hasta que no baje de las tres horas o las dos horas y media, no me siento. O sea, por más que sea de memoria, tengo que agilizar, no sé, las manos o los procesos mentales. Y eso es para la vida del programador en general. O sea, hay tiempos y tiempos, pero hay que resolverlo de alguna manera. Y eso ya parte del otro lado. Les podemos dar ayudas, lo que sea, pero si no se sientan, no lo van a poder resolver. Igual es, a ver, es el primer parcial, hay un montón de cosas para mejorar. Ahora ya tenemos como una primera, voy a seguir leyendo los mensajes, que hay bastantes. Fede dice, me gustaría que nos hagan resolver ejercicios contra el log durante la cursada, así sabemos el ritmo que buscan. Eso, Fede, lo podés hacer tranquilamente, sí que nosotros se los digamos. Saben que los parciales tienen tiempo, entonces se ponen, bueno, ponemos una guía y el tiempo lo pueden poner ustedes. No tiene que partir de nosotros que les hagamos las cosas. Si uno puede ir a autoentrarse, pero si el diseño de la evaluación incluye elementos de la eficacia, primero debería corresponder con el diseño de las clases. Yo la verdadero creo que lo que rendimos no estaba al nivel de lo que lo practicamos. No digo que no tomen lo mismo, pero antes llegamos a tocar el tema, el tema de estructura dentro de listas, y encima teníamos cuatro. Eso se los dije desde el primer día, Santiago. Dije, no piensen las estructuras con un solo entero, sino que lo piensen con una estructura. Después que lo hayamos practicado por una cuestión de tiempo o facilidad para entender los algoritmos, no sé, pero yo dije, siempre piensen las estructuras y cuando practiquen ustedes, cámbienle a estructuras para el operador punto y esas cuestiones. El parcial piloto del basón lo hice en hora y media. Eso fue algo para todos los que nos estuvo. Igual, profes, siento que somos muy pocos, todas las comisiones que se habían preparado para ese parcial. Si me equivoco, me callo. No, no, no hay que callar así. Hablo por mi parte de mi parcial. El primer punto me tocó explicar detalladamente una función que usaba una recusión pasada por parámetros. Totalmente parecía que estamos estudiando para pertenecer a un escuadrón antibombas. Y estuve como 10 minutos y ayer no me quedaba tiempo y hubo preguntas que no pude tener en el presente. Leer las preguntas. El cuadri pasado, sé que lo mismo, pasó con prueba 3 y se quejaron de lo mismo. Entonces no es algo de este cuartel. Yo creo que si la dificultad del parcial estuvo bien, pero también pienso como manera que las TPs podrían ser más llevadas a la práctica, así tenemos más práctica aplicada. Bien, eso lo tomo y lo vamos a implementar. Justo voy a pedir lo mismo que Matilda, si las guías quedan entre todos los profes o si usted nos puede dar casos prácticos que nos hagan sentir más probados para un final. Bien, las guías son para todos los mismos. Después los profesores pueden preparar material adicional o no. En el parcial del agua, el día anterior había hecho un parcial viejo en una hora y moneda y apenas llegué con el tiempo. Entonces vivía un saldo de dificultad bastante grande. Bien, de una hora a tres horas es como que, wow. Creo que nadie dijo, esto es demasiado, no puedo. Ok, por parte del laboratorio me pareció bien el tiempo y que me dieran más, pero vean que no llegamos, por eso de acuerdo con la idea que los ejercicios de la práctica, bien, lo que queremos, no sé si todo es practicar con casos más cercanos, bien. Estuvo bueno que nos entrenaran eso durante la cursada, nos serviría de mucho, bien. Me parecía que estaría bueno subir la dificultad de las guías, pero después del parcial no sustituirla. Esa es buena, podría ser ejercicios prácticos para nosotros, aparte de los generadores de la catedra, sí, lo puedo hacer. Para que no tengas que hablar con todos los profes. Sí, sí, obvio, cada profesor después en su catedra puede hacer lo que quiera, entre comillas, pero en las evaluaciones es como que medio está ajustado a todos. La guía está, bueno, lo de los tepes ya está. Sí, yo he practicado en estructuras, hice proyectos por mi cuenta, ya me da la función en las estructuras y en el parcial sentí un mar de dudas y no sé si es porque las personas funcionan mucho. Y por falta de práctica, con cosas más reales. Bueno, creo que leí todo ya. Bueno, lo que queda es que los tepes podrían ser más aplicados a la realidad. Eso lo tomo, lo anoto, lo comparto. También me he quejado en su momento, y bueno, si siempre trabajamos con enteros, nunca sabemos qué representa ese entero, así que eso está bien. Siempre por eso yo les doy ejemplos prácticos de sacarle la abstracción de la programación y de tratar de llevarlos al mundo real y usar ejemplos de la vida cotidiana. Con respecto a la programación, podríamos aumentar el tiempo, aunque sea para el recuperatorio, y ajustar de vuelta, bueno, a ver, si con 45 minutos, 11 preguntas no alcanzaron, bueno, a ver, con una hora y 12 o 13 preguntas, a ver si se sienten ahí un poco más cómodos. De laboratorio no puedo extender más la duración porque no podemos estar 4 horas rindiendo. Ya también, por cada minuto que pasa, ustedes se cansan más y se frustran más. Quizás, por ejemplo, en 2 horas, bueno, si lo hago me sale, si no, no. Pero quizás en 3 horas o 4, como que la calidad del código baja y se van a frustrar más y se van a sentir peor porque no van a poder hacer las cosas o lo que hagan lo van a hacer mal porque ya están cansados de estar ahí codiando. Por eso es importante acortar los tiempos. En ese caso del laboratorio no va a bajar el tiempo. Repito, puedo mejorarlo de las preguntas, de decir, bueno, en vez de trabajar con Capicúa, bueno, trabajemos, no sé, con un club de lectura, trabajemos con un stock, trabajemos con un sistema de facultad, eso lo puedo cambiar. Pero después hay una parte que es la mecánica de los dedos, de ser rápidos mentalmente y de los dedos también. De decir, bueno, a ver, no me tiene que llevar tanto tiempo a hacer las funciones. Y eso parte de la práctica. En las clases de los miércoles que estaban estipuladas, digamos, en el calendario académico, o sea, si estuviéramos en la facultad, los miércoles tendrían que venir, o sea, porque se tomaría asistencia. Y de los 16 que hoy están conectados, algunas veces somos 6, somos 5, somos 4, somos 2. El día lunes hubo repaso del parcial y no vino ni mi gato. Primero. Entonces, ahí también como, que bueno, podemos practicar estructuras, nadie me lo preguntó el lunes. Los miércoles yo no estuve en uno, pero en el resto sí estuve y nadie como, y éramos pocos. No es obligación venir a ninguna clase, las pueden ver de vuelta a YouTube. Pero también siendo, no sé, 20, 25, 30 anotados, que vengan 5 alumnos y alumna, es como decir, bueno, hay algo también. Repito, el lunes éramos 5 personas y era un día antes del parcial. Ahí también hay, como decir, bueno, yo no digo que todos ustedes tienen toda la culpa o yo tengo toda la culpa, pero es como que entre las dos partes tenemos que llegar a un punto en común. Bien. ¿Qué dice? ¿Es una mejor relación por minuto? 12 preguntas. En una hora, sí, 12 o 13, que 11 en 45. Ok. Bueno, está bien, sí, sí, 45. Lo evalué igual esto, lo de los 45 minutos con otros profesores y me hicieron que estaba ok. O sea, no fue una decisión como unilateral. Si no, che, ¿te parece bien esto? Ah, sí, sí, está bueno. Así que no fue algo tirado de los pelos, como se dice. Fueron muchas de desarrollo para 45 minutos. Lo que pasa es que estamos en la planificación, decía 50% de preguntas de ensayo. Entonces, si no se pregunta, sí o sí tenía que meter por lo menos cinco preguntas de desarrollo. No tomé preguntas de teoría con respecto a definiciones, porque eso sí sé que lleva más tiempo todavía. Entonces, saqué esas y puse de funciones. Pero bueno, podemos ir ajustando el tiempo y subiéndolo a medida que suben también las preguntas. Eso lo vamos a tomar. Pero bueno, quería darles el espacio, porque siempre hay algo para decir. Me gustaron todas las opiniones. En algunas las puedo compartir, otras no, pero las respeto a todos y me parece que el alumno es parte del proceso de aprendizaje, no solo el profesor o los profesores en este caso. Y bueno, si tienen algo para decir, siempre está mi casilla de mail. La saben. Me pueden pasar por el campus. Y mientras haya comunicación, yo no tengo problemas. Yo estoy para ayudarlos a ustedes, en realidad. Entonces, si ustedes me dan las herramientas, yo los puedo ayudar un poco más. Eso es lo que tengo para decir mi parte. Hay decisiones que sí, son medio goma, medio que no me gustan. Es parte también de la vida. Espero no se lo tome mal. No, sí, ya me lo tomé mal, pero mal, mal. Ya estoy cruzado. No, 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 para nada. Es muy buen profe, pero es medio... No, totalmente, totalmente. A mí me hubiera gustado tener este espacio, así que brindarlo es como una especie también de reivindicación del alumno. Yo sé que no soy perfecto. Nadie lo es. Doy clases en 2015 y todos los cuartimestres es como que siempre hay algo para mejorar. Uno está en constante crecimiento, así que también es para mejorar. La virtualidad es un medio difícil, así que no se preocupen que para nada lo tome mal porque me ayuda a crecer, me ayuda a mejorar y también ustedes van a tener un mejor rendimiento si yo soy un mejor docente, así que para nada. Igualmente, el fin de semana, si me quieren mandar algo dulce para que la corrección sea más amena, estoy dispuesto a recibir facturas, palmeritas, bizcochitos, no sé, un gancia por ahí, unas hamburguesas, eso no hay problema. Entonces, ahí por lo menos me distraigo. Ah, también sí, pueden ser claves de juegos, pueden ser juegos de Nintendo Switch. Entonces ahí como que si me distraigo, ah, bueno, este iniquilista que no pusieron, lo puedo llegar a... Ah, bien. Bueno. Pase su dirección y le mando un rapist. Bien, bien. Bueno, voy a cortar la llamada, así arrancamos con los 40 minutos frescos. Después de... Sí. Me pasaron una cuenta de Zoom Pro para usar, así que quizás el fin de semana les mando un mail o publiquen en el campus el nuevo link para sumarse a las reuniones y así no va a haber cortes cada 40 minutos y las hacemos derechas. Así que esta en teoría sería como las últimas clases que se va a cortar. Igualmente vamos a hacer pausas para, bueno, ir al baño, tomar un sorbito de café o de mate y después volver. pero por lo menos no tengo que cortar la llamada. Así que estén atentos al campus, a nuestro apartado para conocer el nuevo link para la semana que viene que me conecto desde otra cuenta. Así que ahora corto, bien, y arrancamos ya con la clase. Bueno, ahí estamos, perfecto, ya el screen bien. Ahí está. Perfecto. Bueno. Ahí está. Nosotros habíamos visto el concepto de TEA que era el comportamiento de una estructura para la comunicación con otras estructuras o el uso del programador. el primer TEA que han visto de manera indirecta fue el TEA de pilas, ¿sí? Donde el modo de acceso es el último que entra, last first, es el último, perdón, es el primero en salir, ¿sí? El último en entrar, bien, es el primero en salir, ¿sí? Lo que tiene el TEA es que oculta la implementación para adentro, o sea, la oculta para quien la usa. Entonces, una pila puede tener una lista, puede tener un arreglo, puede tener un árbol, puede tener cualquier elemento o cualquier estructura y el programador que invoca esta estructura, este TEA, no se va a enterar, ¿sí? lo va a resolver mediante el comportamiento dado por las funciones. De ahí viene, digamos, el TEA. Este de pilas es el que nosotros ya estuvimos viendo o estuvieron viendo también. Las operaciones básicas de la pila, el apilar o insertar en la pila, amontonar o colocar un elemento sobre otro, ¿sí? Haciendo un montón. Y esa pilar es retirar el último elemento, ¿sí? Y sacarlo. Bien, hay un pequeño repaso, ¿sí? De cómo se van apilando los elementos, uno arriba del del otro. Bien, y el desapilar, el proceso inverso, donde el primer, el último que entró, es el primero en salir. Bien, esto ocurre, por ejemplo, en una pila de libros. Yo podría sacar como el último libro, bien, o un libro del medio, pero quizás se me cae toda la pila. O una pila de platos, que ahí sí es más frágil, como que se rompería. No tengo acceso al resto de los platos. O, por ejemplo, si están como en un recipiente, no podría acceder al resto, por una cuestión física. Digamos, imaginémoslo así, como si estuviera en una caja de libros, no puedo acceder por los costados o por abajo al primero, sino que siempre tengo que sacar el último. Así funciona una pila. En los procesos informáticos, por ejemplo, en Android, las pantallas de una aplicación se van acumulando en una pila. Entonces, yo no puedo ir de cualquier pantalla a cualquier pantalla, sino que se van apilando y cuando voy presionando el botón de atrás, también voy sacando las últimas vistas hasta llegar a la primera y hacer tipo como un camino de migas. También en Android, las aplicaciones más usadas se almacenan en forma de pila, estando arriba la última que usé. Y si voy deslizando, voy encontrando hasta la primera que abrí en el día. Así que se usa tanto en la informática como en la vida real. Siempre el primer elemento que tengo es el último que entro, digamos. Bien, las impresoras también, el primer documento, perdón, la última página, hacia adelante, cumple el concepto de pila. También en los changuitos nunca agarro el primero, sino agarro el último que está, digamos. Bien, en los navegadores también funciona igual. bueno, esto, ahí, bien, el control Z también es un concepto de de pila, porque yo siempre deshago la última acción y si hago una acción más, la que deshago justamente es esa última. son conceptos que están en otro lado. Si bien ayer no tomé el concepto de fila como debería haberlo tomado, o sea, con una estructura, medio que indirectamente se los agregué en el parcial. ¿Qué es una cola o una fila? Es una lista ordenada, bien, las cuales las operaciones de inserción se efectúan en un extremo llamado el último y las operaciones de borrado se realizan en el otro extremo llamado primero. Ustedes ayer indirectamente trabajaron en una fila sin conocer el concepto de fila, porque justamente no hay nada adicional que aprender. Es decir, a ver, en una fila normal, bien, de personas, en una fila de supermercado, de un banco o de un comedor o lo que ustedes quieran ponerle, o sea, si han hecho una fila en sus días, cuando yo llego, si la fila ya está con gente, ¿yo dónde me voy a parar? Me voy a parar en la última posición. Si después, obviamente, hay casos que, por ejemplo, bueno, me puedo colar, sí, me puedo colar y poner en el medio, me hago el dolor o en un recital, lo puedo hacer, o si, por ejemplo, soy una mujer y estoy embarazada, bueno, hay filas que tienen prioridad para que pasen esas personas. Yo trabajé en un supermercado durante mucho tiempo, así que, de filas, les puedo hablar largo y tendido. Pero es el comportamiento natural. Y el primer elemento, el primer elemento, la primera persona que yo tengo que atender, digamos, es la que está primero, ¿bien? porque sería como que es la primera que llegó, entonces, la primera que llegó es la primera que voy a atender y la última que llegó es la última que voy a atender, sigue un proceso de orden de llegada, digamos. Y si viene una persona nueva, no la puedo agregar en orden, no sé, por cantidad de productos o por medio de pago o por lo que sea, sino que siempre, siempre voy al final. Entonces, podemos pensar a la fila como un TDA que vamos a implementar listas simples o listas dobles, esto es lo de menos, y el comportamiento ya va a estar fijado. Así como está fijado el de la pila, el de la fila tiene una manera especial y como concreta de manejarse. O sea, cuando yo llame a la función agregar el elemento, el agregar va a tener la lógica de, bueno, vas al final de la fila. Pero en realidad, la fila es una lista doble. Nosotros le damos como una cápsula de comportamiento. Ayer ustedes no lo vieron como una fila, sino como una lista doble con reglas desde el enunciado. Bueno, ahora vamos a unir esas reglas que ya las sabemos con una estructura adicional, con una estructura especial. Ahí yo me pregunto cuál es la más rápida. Es una mentira lo de las cajas rápidas. Es totalmente una mentira. Ustedes siempre vayan a la fila, no importa que los carros estén llenos, fíjense la que tiene menos cantidad de personas. Porque los productos se pasan rapidísimo. Entonces, el tema está en el cobro, que ahí sí hay demoras. Por ejemplo, no sé, con las tarjetas, con el efectivo, con, no sé, con un montón de, uy no, la devolución. Entonces, si hay 10 clientes con un producto y hay otra caja con dos clientes, pero 100 productos, yo voy a la de dos clientes. porque los problemas se multiplican por clientes, no por productos. Los productos se pasan rapidísimo, pero rapidísimo. Es que no haya viejos que se quedan hablando. Bueno, espero que algún día nosotros seremos viejos también y nos vamos a quedar hablando, así que no vamos a atacar a la tercera edad. Es la vieja que paga en moneda. Claro, pobre viejita que no estaba realizada. Entonces, ese problema capaz se multiplica por 10 clientes, por más que los 10 clientes vengan a comprar un paquete de yerba. Entonces, uno dice, el sentido común dice, ah, me paso a esa caja. No, me voy a la doble, a una caja que tenga dos carros llenos y sé que si tienen problemas con las monedas van a ser dos clientes, no 10. O devoluciones o lo que sea. Y cuando elijan una caja, quédense en esa caja. O sea, no se tienten de ir a otra porque ahí pierdan. No voy a ser la que no está el abuelo Simpson. Claro, ahí está. Bueno, entonces, el concepto de cola es simular desde la programación algo que está sucediendo en el mundo real. Nosotros lo que vamos a hacer es simular ese comportamiento. Vamos a programarlo para hacer sistemas de filas, digamos. ¿Entendemos esto? O sea, nos estamos acercando a una programación más llevada al mundo real que, por ejemplo, con una lista enlazada no podíamos ver. Pero en realidad, dentro de la cola, vamos a tener una fila enlazada. o sea, no nos vamos a librar tan fácil. ¿Qué operaciones tenemos? Acá los verbos no son los mejores que han elegido. Vamos a usar el agregar y el extraer porque el encolar y el desencolar es como que, no sé, es raro. O sea, es como que no me siento cómodo diciendo vamos a encolar un elemento. Entonces vamos a decir agregar o extraer elementos de una fila. El agregar por convención no va a estar agregar al final, agregar al medio, lo que sea. se llama agregar. Dentro de la lógica del agregar ya sabemos que siempre va a ser al final de una cola. Y cuando extraemos va a ser siempre sobre el primero. ¿Qué pasa con los elementos del medio? ¿Nos importaría trabajar con esos elementos? Son de nuestra importancia, o sea, sabemos que van a estar, pero no, no, tienen algo para comentar. Bien, Guido ahí dice que no. Perfecto, bueno. Ahora yo les pregunto antes de avanzar, ¿qué diferencia podemos llegar a notar? La pregunta es como muy genérica, puede ser que la adivinen o que la induzcan mejor. qué diferencia hay entre lo que nosotros estamos haciendo con las listas, que es declarar el primer elemento, sí, en el en el main, con esto que vamos a ver de filas. Ahora tenemos como otro segundo puntero que necesitamos comprender qué valor tiene. Tenemos un puntero al final de la lista. Bien, porque ahora nuestro interés no solo está en el primero de la lista, como teníamos, o sea, como estábamos trabajando con la lista simple o doble que hacíamos nodo asterisco lista, sino que ahora también podríamos tener como un segundo puntero en el main que diga último y ahí trabajar, decir, ah, espera, puedo trabajar con el primero y el último porque en el último voy a ir agregando y sobre el primero voy a ir borrando, por decirlo de alguna manera. Siempre que decimos extraer decimos borrar porque si no es como que nunca sean, nunca son iguales. Esto anda como medio para atrás, ahí está, en colar, ahí, entonces, paremos a ver, paremos a ver ahí, este, para qué caso se usaría una lista doble en esto. En ningún caso en particular, lo podemos resolver en una fila con listas simples de igual manera, tiene el mismo significado. Nosotros le ponemos lista doble por ponerle lista doble, pero en realidad con listas simples sería exactamente el mismo algoritmo. Eso no, no hay problema. Bueno, pensemos la lógica del en colar, por lo menos así, medio, en el aire. Incluso con, bien, ahí, gracias Emma, claro, con un arreglo también. Piensen el primer caso, ¿sí? Donde el primer elemento y el último están vacíos porque la fila está vacía. Este cliente azul, vamos a llamarlo Blue, Blue, ¿quién sería de nuestra fila? ¿qué punteros deberíamos actualizar? el primero, el frente, el primero, bien, ahí Facundo, Joel y Federico dieron acertado. Cuando la lista está vacía, perdón, cuando la fila está vacía, el primer cliente es a su vez el primero y el último. entonces, cuando nosotros pensemos el algoritmo, tenemos que decir, che, si la fila está vacía, tengo que asignarle al primero y último nodo ese nuevo nodo, ¿bien? Como así hacíamos, if lista es igual a null, lista es igual al nuevo nodo, ahora podríamos decir que si la fila está vacía, el primero y el último se transforman en el nuevo nodo, porque visualmente si yo soy el único de la fila, soy el primero, bien, porque voy a ser el primero en atenderme, pero también voy a ser el último porque después de mí no hay nadie más. Y ahora, ¿qué pasa? Voy a ponerle play si viene nuestro amigo red. ¿Qué enlaces debería modificar? cuando viene red. O sea, ya sabemos que la fila no está vacía. El último, el último, bien, perfecto, nadie dijo el primero y el último o solamente el primero. Exactamente, solamente tengo que modificar el último elemento, o sea, debería cambiar la referencia. El primero sigue siendo un loop, claro, ya el primero, el único caso que me interese es cuando es nulo, o sea, cuando es nulo le asigno, pero cuando deja de ser nulo ya me voy a ir para el otro lado, me voy para el último. Ahora, les hago esta pregunta técnica, ¿tengo que seguir haciendo los enlaces entre las filas, entre los elementos de la lista, entre los nodos, o solamente tengo que cambiar las referencias? Facundo dice que sí, Joel también, Guido no está seguro, tenés que enlazar el último, bien, la respuesta es sí, tengo que seguir enlazando los elementos, porque si yo quisiera mostrar una fila, o sí, mostrar sería, técnicamente sería mostrar la fila, yo voy a partir del primero y voy a ir recorriendo, porque al fin del día estamos trabajando sobre una lista, así que la lista sigue, sigue, a ver, tiene que seguir siendo enlazada, bien, claro, si no se pierden los del medio, entonces, no solo tengo que preocuparme por cambiar el primero y el último, en los casos que ya hemos visto a simple vista, sino que tengo que seguir haciendo los enlaces, me preguntaron, no me acuerdo quién ahora, cuál es la diferencia entre una lista simple y una lista doble para este caso, la primera respuesta es que ninguna, bien, porque yo teniendo el primer elemento, puedo ir avanzando con listas iguales a listas siguientes y recorrer al final, pero si tengo el último también, en el caso de la fila, puedo ir viendo desde el último cliente hacia el primero con el enlace anterior, así que quizás tendríamos como una ventajita si trabajamos una lista doble porque desde el último elemento puedo ir hasta el primero, quiero ver, no sé, contar o lo que sea, vamos a tener más, vamos a tener un elemento más en el struct del nodo que es el último, muy bien, muy bien Pablo, nosotros en el main, declaramos nodo asterisco lista, sabemos que ese elemento es el primero, si, es el primero, ahora vamos a declarar una segunda variable que va a ser el último porque nos interesa esa referencia, o sea, semánticamente esa referencia la tenemos que tener, como es medio bardo trabajar con dos variables en el main y llevarlas y traerlas por todo lado, lo que vamos a ponerle, lo que vamos a tener que hacer es ponerlas dentro de un paraguas llamado estructura y esa estructura la vamos a llamar fila, entonces vamos a tener fila primero y fila último, si, a la lista la vamos a embeber dentro de una estructura más, el nodo ya es una estructura pero ahora la vamos a embeber en otra estructura que va a ser fila, fila primero y fila último, o principio o fin bien, podríamos trabajar desde el main con primero y con último, si, tranquilamente, bien, como así trabajamos con lista pero es mucho más fácil si yo esas dos variables las meto en una estructura y lo único que viaja es la estructura más que siempre dos variables es mucho más cómodo. ¿Qué les parece la justificación de complicar un poquito más las cosas? O sea, ¿por dónde nace la excusa de introducir una estructura más? Tener el último era absurdo a ver, dice perfecto porque si todos los nodos iban a tener el elemento último era absurdo está perfecto está bien como ponerle un índice al libro bien, vamos a seguir acá con el videito bien, después viene como dark blue y la única referencia que tocamos es el último pero tenemos que enganchar a red con dark blue les viene púrpura o violeta en realidad y lo enganchamos dar blue siguiente con último acá tenemos que tener bien aceitada la función buscar último no nos haría falta porque ya la conocemos ya sabemos la referencia entonces podríamos hacer último siguiente igual a nuevo nodo último es igual a nuevo nodo y fíjense que a medida que hablamos ya como que algunas sentencias las tiramos y el desencolar ahí justo blue se nos cayó bien pero es el primer elemento cuando el primer elemento lo borro o sea hago el free quien va a ser ahora el nuevo primero red bien el rojo perfecto ahí está ahí está y estoy tocando solamente esa referencia la del primero el último sigue siendo nuestra amiga violeta si no no va a ir cambiando ahí sigo eliminando y que pasa cuando el primer nodo es igual al último y estoy en una operación de extraer que debería actualizar si la situación es estoy extrayendo y justo el último es igual que el primero y ahí si tengo que actualizar como bien están diciendo el último y el primero si porque ahí si hay un cambio de información le tengo que avisar a la fila che el primero y el último son valores nulos si porque los o sea vacío la fila completamente bien aplicaciones de colas si acá si quieren ir anotándose así ya tienen como sustantivos para después practicar tenemos en el transporte público podemos observar que al dirigirse las personas al servicio deben hacer ahí o deben hacer no hacer una cola para subir a autobús que los va a desplazar bien entonces acá en Mar del Plata no se nota mucho porque es como que es un viva la pepa pero si fueron a Buenos Aires por lo menos que yo tengo registro si hay filas para entrar al transporte público ¿por qué? porque la ciudad está colapsada y hay como prioridad de llegar acá es como que llegas a la parada y te puedes subir primero tranquilamente uno no lo hace porque medianamente que vive en una sociedad y tiende a ser educado pero en realidad no hay como esa regla de si yo llegué primero me subo primero al colectivo allá como hay mucha gente y no tanto transporte público tiene que hacer sí o sí la fila y hay gente que se queda afuera por más que el colectivo esté así que podemos poner este ejemplo para ¿cómo se llama? para los colectivos en Buenos Aires ahí Pablo dice menos en el subte que tiene un administrador de tareas de Windows Me bien es verdad en el subte es como también un viva la pepa inclusive todo esto para decir que estuve en Londres en Londres también pasa pasa lo mismo pero como que uno está en Londres y no se preocupa por esos problemas sí pero en el subte pasa lo mismo y Emanuel que también es un ciudadano del mundo quizás pueda decir lo mismo de otros de otros subtes pero sí el subte es como un caso especial donde es un viva la pepa quizás porque hay muchas entradas y no hay como una única puerta para para entrar quizás podríamos ahí hacer una una justificación pero no sigue el caso de nuestra fila porque hay un solo vector de de entrada sí entonces podríamos simular que tendríamos como una fila de personas de infantes subiendo a un autobús y bueno el primero que llegó el primero que se levantó temprano va a ser el primero en subir y puede elegir el asiento donde va a ir ese infante va a ser también el primero que se baje cuando llegue a la colonia cuando llegue a la escuela entonces ya podemos establecer tipo como un perfil psicológico de el que primero se quiere subir para ser el primero en bajarse y agarrar el mejor banco de la de la sala sí entonces ahí ya le vamos a poner un poco más de de semántica sí después también en los en las calles acá también el ejemplo bueno si es una una calle de un solo carril podríamos aplicarla porque si hay varios carriles es como decir bueno hay otros podemos pensar a cada carril como una fila en sí entonces decimos en las calles de las distintas ciudades podemos observar que en los semáforos se acumulan filas de carros de autos podemos concluir que aquellos que se encuentran primero lograrán cruzar la calle de inmediato lo que hace cumplir el concepto de de colas cuánta paz en la fila sí acá es una fila donde no escuchamos los bocinazos sí donde no hay putidas entre autos y autos también podemos pensar en un autocine podemos hacer un sistema de autocine el auto que primero llega al autocine bien va a ser como el primero en ver la película sí el primero que va a recibir la imagen y el último sí va a ser el el que peorcito la la vez podemos pensarlo de de esa manera una una fila sí generalmente los argentinos hacemos filas para cualquier cosa así que nos debería ir bien en esta parte del del cuatrimestre en las listas de reproducción también pasa lo mismo sí el primer tema que se reproduce es el primero que está y el último que agregamos es el último que que se reproduce así que también podríamos hacer una ejercitación con una lista no sé tiene una banda al azar o sea pero súper al azar no sé los Beatles podríamos hacer un Spotify podemos hacer para los que ya pasamos los 30 un Winamp bien o un Ares y ahí como que se me cae medio el documento de la billetera metafóricamente sí pero podríamos hacer ahí como una guía de reproductor de Winamp es más podríamos plantear como diferentes escenarios decir bueno podríamos plantear no sé grupos de dos y hacer bueno uno que haga un super Spotify otro grupo que haga el autocine otro grupo que haga el carril del auto y ahí tenemos como usar todos los enunciados y después los vamos comparando no sé si les gusta la idea bien trabajando la dos quizás se hace un poco más ameno y pueden dividir el trabajo y hacerlo más completo bien igual todavía nos falta esto no para el fin de semana porque nos falta ver la la clase claramente este video no lo no lo armé yo ah viene con música me parece ah no tiene sonido pero ahí tenía algo de sonido bien y también en un banco en un supermercado en un rapid siempre siempre hay una fila vamos a ver las estructuras que utilizamos la fila bien la estructura esa música descargada del Ares si casualmente igual recomendación no bajen nada del Ares o sea ni bajen la aplicación bueno a ver vamos a un poco ah quedan 10 minutos se va a cortar en cualquier momento la primera estructura nueva que vamos a utilizar se llama fila y la fila va a contener un nodo cabecera y un nodo cola si la cabecera va a ser el primero y la cola va a ser el último no sé si la si cola es como el mejor de los sustantivos para usar no sé principio y fin primero y último claro si si por eso si ya ya el en colar no me gustaba si y en unas partes es como que digo bueno agregó por atrás de la cola es como que se torna se torna todo muy muy turbio y mucho con doble sentido así que claro si si es como que caes en caes en una espiral de si y lo peor es que lo he dicho en clase y es como que son 20 minutos de risa que listo bueno chicos nos vemos la clase que viene porque no nos podemos porque encima sale naturalmente si agrego el final de la cola bueno o muestro por atrás de la cola entonces como que si tal cual no hay justificación posible entonces vamos a decirle principio y fin para todo el mundo y ya está pero bueno si ven por ejemplo en manuales o en tutoriales de youtube o en otras guías tienen que saber que hay dos elementos el primero y el último cabecera cola principio fin lo que sea pero algo que identifique de manera visual cual es el primero y cual es el último bien estos siguen siendo punteros no vamos a estar guardando tampoco los nodos sino las direcciones de memoria de los nodos y después tenemos nuestra estructura sencilla ustedes tienen que pensar a la fila como un machete del primero y del último si un machete del primero y del último en vez de tener el main perdón en vez de tener en el main el primero que era lista van a tener una estructura que tiene el primero y tiene el último pero la lista la van a tener por otro lado si es como otra 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 parte del sistema no es que una reemplaza a la otra sino que fila es un machete es una anotación adicional donde tengo la referencia del primero y del último entonces ahora la fila no va a ser la lista va a ser fila cabecera o fila último si trabajamos con las dos variables al mismo tiempo cuando inicializo la fila bien voy a usar las librerías de lista y ahí es donde quizás 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 nosotros le demos la librería de listas y ustedes sacan de la fila si entonces el inic fila va a inicializar la cabecera y el final con inic lista que a su vez eso llama al nulo si nosotros ya le damos comportamiento a la fila basada en la en la lista si y la librería de listas dobles ya está es un buen momento si del cuatrimestre para ir ya separando el código y que no quede todo en el main podríamos hacer lo óptimo dos librerías una de filas y una de listas donde la de filas utilice la librería de de listas o hacer una librería de filas que incluya la de listas pero ya ir trabajando con librerías digamos porque si no el main ya nos va a quedar con las de filas y la de listas más las funciones que nosotros tenemos que hacer por ejemplo restar stock que ahora me estoy imaginando lo del parcel pero es un buen momento para hacer ese salto si es que todavía no lo hicieron y empezar a separar un código lo que es el manejo de la estructura de datos de lo que es el manejo de las reglas de negocio entonces en el parcial de ayer yo podría tener bueno borrar el nodo o agregar el final por un lado y después las otras operaciones de preguntarle al cliente el stock restarlo por otro lado en el main pero de separar lo que es el manejo de la lista o de la fila de lo que es el manejo de la regla de negocio si entonces la INIC fila va a llamar al INIC lista dos veces porque tiene que inicializar con que funcine se va a comunicar el programador con INIC fila o con INIC lista donde va a ser su llamado a la fila perfecto nosotros estamos ocultando debajo de la alfombra todas las funciones de listas el TDA que vamos a hacer es el de la fila después que nosotros usemos una fila simple una fila doble un arreglo lo que sea no es problema del programador es problema de la librería por eso decía también de separarlo todavía más vamos a ver el de agregar la fila yo recibo una fila digamos que es donde voy a agregar recibo el dato que podría ser una estructura llamo la función crear nod que es la función crear nod de de listas digamos de lista simple o lista doble por eso ya tenemos que tener entendido y codificado todo lo que es listas creo el nodo bien y digo si la cabecera de la fila es nulo o sea si la fila está vacía la cabecera y el final se vuelve el nuevo nodo y esto me lo dijeron ustedes cuando nosotros ya vimos los dibujitos ya vimos que cuando la cabecera es nulo el primero y el último se vuelven ese nuevo nodo si ahora si no ocurre lo que pasa podemos hacerlo de dos maneras la cabecera bien va a ser va a ser va a ser agregar al final y le pasamos la cabecera y el nuevo lo cual esto no va a modificar la función la el apartado de cabecera porque lo va a agregar al final si y fila y fila cola bien va a ser el nuevo elemento si agregar al final no modifica el primer elemento porque justamente agrega el último esa línea si la podemos plantear también de otra manera si podemos como agregar al final de la cola y cambiar la la referencia si hay varias maneras de plantearlo si si menos de de un minuto bien y al final si la lista es nulo que nunca va a entrar porque ya lo verificamos acá busca el último y último siguiente nuevo nodo nuevo nodo anterior último y retorna a la lista si pero esta línea podría ser otra digamos lo podemos plantear de otra manera esta es como una manera de de plantearlo si bueno justo ahí me alcanzó el tiempo nos vemos la próxima chau chau Bien. Perfecto. Bueno, entonces lo que les comentaba es que esta fila cabecera agregada al final no está modificando la cabecera, simplemente que recibe el primer elemento, busca el último a partir de ese y lo agrega al final. Si agrega al final del último, el nuevo nodo que nosotros le pasamos por parámetro. Este agrega al final, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque ya tenemos codificada la función, digamos, la reutilizamos. Ahora, podríamos hacer como otra función, que ya le pasamos el último nodo de la lista, bien, y lo agregue, o sea, haga estas dos líneas y esto no hacerlo porque ya lo hicimos. Los invito a plantear sus propias funciones, más que de utilizar tanto. Esto es para, digamos, salir del paso y ya tener algo hecho sin tanta codificación. Pero es totalmente mejorable esta función. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿sí? Pero entienden por qué acá estamos haciendo un doble trabajo. Estamos buscando el último y el último ya lo tenemos acá. Lo tenemos en esta referencia. Entonces nuestro agregar a la fila doble podríamos mejorar un poquito y decir, bueno, ya tengo el último. Hace último siguiente es nuevo nodo, nuevo nodo anterior, si es caso de la lista noble, anterior es último y ya está. Podrían ser estas dos líneas porque esta verificación ya la evitamos porque ya la hicimos por acá. Y a su vez no tendríamos, esta sentencia no iría porque ya no hay una asignación. Hay como mucho para mejorar. Pero repito, esto se hace de esta manera para reutilizar esta función que ya está disponible en la lista. Nada más que eso. Uy. Ahí. ¿Por qué se va a agregar al final? Ah. Esto quedó medio ahí. Perfecto. Bueno, el extraer de la fila, nosotros sabemos que tenemos que cambiar el inicio de la fila. Tenemos que cambiar el primer elemento porque lo vamos a extraer. ¿Qué hacemos? La función podría o no devolver un dato. Es la primera aclaración que podríamos hacer. Generalmente sí. ¿Por qué? Porque yo cuando extraigo un elemento, ¿sí? ¿Se acuerdan del desapilar? De la pila. Que no solo eliminaba, sino que nos retornaba el tope. Nos devolvía ese elemento después de eliminado. Para hacer algún tipo de operación. Así que no está mal que la función extraer nos devuelva el elemento que está extrayendo. Si ustedes tienen una lista de personas, el retorno de la función extraer sería una estructura persona. Y así sí cambiamos la estructura. ¿Verdad? Entonces podríamos devolverlo. ¿Podríamos no devolverlo? Podríamos no devolverlo. Pero el usuario como que nunca se entera cuál fue el primero. Si estuviéramos en una caja de personas, podríamos devolver a la persona que a su vez tiene la cantidad de ítems que tiene, digamos. Y listo. Y con eso, no sé, atendemos, calculamos los tiempos, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos como el retorno de la estructura que tiene el dato. Y decimos lo siguiente. Si fila inicio es distinto que nulo, o sea, si hay algo efectivamente en la fila, llamamos a la función ver primero, que lo que hace básicamente es que si la lista tiene información, devolvemos el dato. Lo encapsulamos en una función por si el día de mañana queremos hacer o aplicar algún tipo de lógica. Entonces es más que devolver el dato que está guardado. Y además si lo queremos utilizar solamente para ver el primero sin eliminar, desacoplamos la funcionalidad y podemos reutilizar la función ver primero sin eliminar un elemento. Entonces dicen, pero profe, ¿por qué si respuesta es lista de datos no lo puedo poner en la línea 43? Bueno, porque quizás puede haber el primero el día de mañana sin eliminar el dato. Entonces lo hacemos en una función. Y pero ¿por qué profe hace la comprobación de if lista en la línea 66 de la función ver primero si ya hizo la comprobación en la línea 41 de la función extraer? Porque podría llamar a la función ver primero de manera independiente. Entonces sí o sí tengo que hacer la comprobación de si la lista está vacía o no. Invocando una función dentro de otra no tiene ningún sentido, pero si invoco la función de manera separada sí tiene todo el sentido. Que es lo mismo que pasa en la función agregar al final. Esta if lista igual igual a nulo es lo mismo que esta. Estamos comprobando el mismo espacio de información. Pero como yo puedo llamar a agregar al final sin esta función, necesitamos hacer esa comprobación. Porque el contexto va a cambiar. Dicha esa justificación, lo que hacemos es fila inicio es igual a borrar en primero. Estoy en la línea 45. Y le paso como referencia fila inicio. No le paso el primer elemento. Ahora, borrar primero que dice. También, es una función que puedo usar de manera separada. Si la lista es distinto que nulo, que ya lo sabemos porque ya hizo esa verificación, decimos, lista es igual a la lista siguiente. Avanzamos un elemento. Si la lista es distinto que nulo, o sea, si quedó algún elemento, o sea, si pasamos evidentemente al segundo, ese segundo anterior es nulo. Porque recuerden que en una lista doble, el primero anterior tiene que apuntar a nulo. Y liberamos a borrar que es el primero de la lista. O el viejo primero. Y retornamos la lista que vale el segundo porque hicimos lista siguiente. ¿Se entendió borrar primero la lógica? Quieren que lo veamos con dibujos. ¿Se entendió? Dibujo, listo, dibujo. Vamos a usar cuadraditos. Igualmente no hace falta la cantidad de elementos que tuvieran. Recordá Guido que estamos en una lista doble. Así que el anterior a este apunta a nulo y acá tenemos un doble enlace. La función es borrar primero. Así que el resto de los elementos es como que no me interesa. Yo cuando le paso la información, recibo lista. Y fíjense que le paso un nodo simple. No le paso una fila. Le paso el primer elemento. Así que lista queda acá. Hago RAM, que es otra variable. Queda también parado en lista. Y dice, la lista, ¿es distinto que nulo? Sí, es distinto que nulo. Lista va a valer lista siguiente. Así que lista se vuelve el 2. Ya el enlace cambió. Ya ahora tenemos un nuevo primero. Pero ¿qué pasa? El nuevo primero, el anterior, vamos a hacer esto, flechita para acá y flechita para allá. El anterior queda apuntando a 1. Si yo borro el 1, este anterior va a estar roto. Entonces, ¿qué digo? Si lista, o sea, si el 2 es distinto que nulo, bien, lista anterior es igual a nulo. Rompo este enlace y lo apunto a nulo. ¿Por qué? Porque el primero tiene que apuntar a anterior a nulo. Y libero a borrar. Entonces, elimino, vamos a usar el rojo, elimino todo el 1, incluyendo este enlace. Entonces, en lista, me quedó el 2 y antes que el 2, no hay nada, nada. ¿Qué voy a retornar? Retorno lista, que es el 2. Entonces, fila inicio, ahora vale 2. Y dice, si fila inicio es igual que nulo, o sea, si me volvió un nulo porque eliminé el primer nodo y el único nodo, el fin también se vuelve nulo. ¿Bien? Es lo que significa. Si yo tuviera un solo nodo acá, que está apuntando al primero, y al último, esto es la fila, digamos, primero y último, si yo llamo la función borrar primero y solamente tenía un 1, ¿Qué pasa acá? Lista, ¿es distinto que nulo? Sí. Lista siguiente, lista es igual a lista siguiente. Esto apunta a nulo. ¿Bien? Entonces ahora, lista es igual a lista siguiente. Lista vale nulo. Lista, ¿esa es distinto que nulo? No, no es distinto que nulo. Así que esto no se ejecuta. Y libero a borrar, que era este. Por acá, me devuelve nulo. Cuando entra por acá, fila inicio, es nulo. Borré el primer elemento. Entonces, si borré el primer elemento, o sea, borré el único elemento, mejor dicho, el fin, también lo pongo en nulo. ¿Bien? Entonces, fila primero, es igual que nulo, y fila último, también es nulo. Este nulo, lo puse yo, y este nulo, me lo dio la función, borrar primero. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Sí? Hay dos casos para contemplar, en borrar primero. Si estoy borrando, el, un, si estoy borrando, eh, el primero, pero hay un segundo, no pasa nada. El segundo, se transforma en el primero. ¿Sí? Borro este uno, y el dos, se transforma en lista, y ahora fila inicio, vale este dos. Ahora, si estoy borrando, el único nodo que hay, la función borrar primero, me va a devolver el nulo, lo que voy a guardarlo en inicio, pero, tengo que hacer esa comprobación. Che, por casualidad, ¿borraste el último, el único nodo? Sí, que es esta línea, la 47. Bueno, entonces, tengo que actualizar también el fin. Que ustedes ya me lo dijeron, o sea, ustedes ya me dijeron que, si, ¿se acuerdan en el violetita? Cuando desencolaba, el violetita, cuando se va, tengo que actualizar las dos referencias, ¿sí? Porque no hay más nodos. Así que, lo que hicimos, ¿cómo se llama? en la teoría, en la semántica, lo tradujimos, a código. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? No los quiero agobiar tanto, más. Nada, perfecto, ahí está. Miren, qué precisión, de determinarlo. Bueno. Después, el resto de las funciones, son las mismas. Mostrar, es la misma, y, ¿qué más? Nada más, mostrar, inicializar, agregar, hay uno solo, y borrar, solamente borra, el, el primero. Así que, vamos a hacer lo siguiente. A la tarde, les voy a mandar, dos cosas. Por el campus, ¿sí? O sea, estén atentos al campus, y notifíquenlo en el, en el grupo, ¿sí? Voy a mandarles, la invitación del nuevo Zoom, ¿sí? Porque, tenemos la, la liberación, pero, como es en otra cuenta, tengo que generar de vuelta, la, la reunión, o sea, no puedo hacer una transferencia, del host. Así que, les voy a pasar eso, y les voy a pasar, al menos, eh, tres enunciados, quizás, a ver, el de la fila, el del Spotify, eh, y podemos hacer el del auto, o alguno más, y formen grupos de a dos, como máximo, ¿sí? Y el martes, eh, los vamos, eh, resolviendo, aplicando, eh, filas, bien, eh, les voy a dar como, un contexto, eh, adicional, eh, para que practiquen, ¿sí? Así, eh, ya está. Revisan el Prezi, codifican las funciones, ¿sí? Pero, eh, fíjense que es el extraer, y el agregar, que, que es lo que cambia. Eh, algo más, bueno, eh, para el fin de semana, voy a tratar de corregir los, los parciales, eh, de programación, y de laboratorio, así que quizás la semana que viene, hagamos también, la revisión de, de los mismos, alguna que otra, consulta, adicional que tengan, sobre la resolución, eh, particularmente, y, eh, esperemos avanzar ya, eh, con árboles, que es el próximo tema, que sigue. Igualmente podemos extendernos como una semana en, en filas, porque estamos, eh, estamos en tiempo, podríamos ver algo también de, de práctica, pero bueno, eso lo, lo manejamos nosotros, estamos dentro de todo, en, en, en el audio. Así que, bueno, eh, gracias chicos por, eh, las sugerencias, por, eh, las consultas que han tenido al principio de, de la clase, está bueno que haya comunicación, en fluida entre ambas partes, así nos podemos ayudar, eh, mutuamente, yo los puedo ayudar mejor, eh, a que, a que tengan un mejor rendimiento académico, no se preocupen, que es el primer parcial, recién estamos arrancando, eh, no, no define nada, eh, que tengan un buen fin de semana, que sigan bien ahí el, el día, eh, educativo, con, con el resto de, de las comisiones, y bueno, nos vemos el martes, y estén atentos al, al campus, sobre la tardecita, eh, que ya sé que están todos ahí, para ver el nuevo link, y, eh, las guías, eh, adicionales de, de práctica. gracias Ema, por todo, nos vemos el, el martes. Adiós gente, nos vemos. Buen fin de, para, para todos.